Hola mis chicas, espero que estén muy bien, ya estoy de regreso por aquí, no les había podido subir un videíto porque aquí en mi estado que es Michoacán, pues la pandemia está pegando muy fuerte, entonces nos están cerrando las tiendas a las 7 de la noche y pues nos estamos cuidando un poquito más, no estoy saliendo casi al súper. Entonces pues ahorita que si me tocó ir aproveché para grabarles un pequeño video, esto es por Megasoriana y espero que les guste mucho, lo que me di cuenta al llegar puede que tienen un 30% de descuento en ropa de invierno y también en lo que son pantuflas y pijamas y aquí les muestro un poquito de las pantuflas que encontré para niñas y niños, están muy bonitas, hay muchísimos personajes, miren estos son unos gatitos, hay cerditos, catarinas, hay leones, están muy bonitas, el descuento es hasta el día de mañana, yo fui el día de ayer martes, así que si a ustedes les gusta o quieren aprovechar, pues aún tienen el día de hoy y de mañana para poder hacerlo. Como les menciono, lo de la pandemia está muy fuerte, entonces la mayoría de las cosas procuro no tocarlas, pero les dejo la foto, espero que lo vean bien, que les guste y pues vamos a comenzar. Estas pantuflas de Minnie Mouse están muy bonitas, ahí si se les alcanzaba a ver el precio que es de $249 pesos menos el 30%, solo estarían pagando $174 pesos. La mayoría de las veces yo he notado que la mega es más caros los artículos, pero en ocasiones de verdad sí encontramos algunos descuentos muy buenos, por ejemplo ahora que pasó la temporada navideña, pusieron todo al $40, al $50, al $70, incluso al 90% de descuento, incluso podías encontrar listones por $9 pesos. La verdad hubo muy buen descuento en la mega en este año, yo jamás había ido ahí para las ofertas, pero me encantó. Y aquí les estoy mostrando más pantuflas, estas son para niño, estas están padrísimas, son como de un dinosaurio, las de robot también me encantaron. Aquí está el letrero donde dice 30% de descuento hasta el día 28 de enero. Y miren que hermosas bolsitas para niña me encontré, esta es en forma de helado, la correa es de cadena, y esta es como una rebanada de limón o de naranja, algo así, están preciosas. Son de la marca Cherokee, y su precio es de $148 pesos. También me encontré por ahí un anaquel con algunas ofertas, estas tazas por ejemplo su precio era de $50 pesos y están al $50 de descuento, así que solo pagarías $24.90. Están muy bonitas en color. Y también me encontré con esto, que los juguetes aún tienen el 50% de descuento. Este descuento yo me había enterado para el día de reyes, pero al parecer sigue vigente. Es para los juguetes de importación por Soriana. Y aquí les grabé un pequeño videito, para que si ustedes están interesados, yo por ejemplo, pues siempre voy a los juguetes por mi hijo. Y aquí me pareció que hay algunos juguetes que yo no conocía, como por ejemplo, un pianito de Shimmery Shine, que ahorita les voy a enseñar. Ese yo no lo había visto jamás. Hay muñecas de Little Mommy. Estas muñecas varían mucho el precio dependiendo de la tienda en donde la compres. Siempre hay que checar el precio de la misma muñeca en varias tiendas. Los primeros juguetes de bebé también son novedosos para mí. Yo no los conocía. Este, qué bonito está. Es ideal para una niña. Es una fiesta de té musical. Ay, esta está preciosa también. Hay muchos juguetes. Los precios, pues sí están un poquito altos. Ahí dice que el 50%. Y muchas veces conviene comprar los juguetes cuando hay descuento y ya guardarlos para la ocasión de los cumpleaños, de navidad y todo eso. Este unicornio también está muy bonito. Es con su pianito. La mayoría de los juguetes no tienen precio. Siempre hay que ir al verificador. Entonces, por esa razón no les muestro precios. Pero sí les dejo algunas imágenes. Ah, este también me encantó, me encantó. Este es un castillo de ponis. Este es el pianito que les comentaba. Está muy bonito y también incluye su micrófono. Estos son maletitas multiusos. La que es de voz, tiene accesorios para la escuela, lápices, sacapuntas, coma, todo eso. Y la que es de Frozen, esa tiene accesorios de belleza para las pequeñas, como labiales, esmaltes y todo eso. Están muy bonitas. De ahí de los juguetes nos pasamos a esta área de portarretratos, de cuadros, de relocs. Y aquí les dejo un poquito de lo que vi. Este portarretrato me encantó. Es en forma de corazón y tipo madera. Está muy bonito. También me encontré con estas padrísimas bases para colgar las pulseras, los collares. Están muy bonitas. Estas son como en forma de gatito. Y están estas otras que me gustaron más. Están muy bonitas. Ahí se alcanza a ver los precios. También es para los aretes. También hay mucha variedad de velas. Aquí les muestro algunos de los modelos, algunos precios. Esta me gustó mucho, pero no sabía cuál era el precio. Porque si estaba todo desacomodado. No hay así como que un orden, por lo menos no en esta área. Entonces pues me quedé con la duda de cuánto costaba. Ahí incluso velas con frases, como esa que les mostré. Con su tapita. Hay muchas cosas. Tenía mucho tiempo que no iba a Mega Soriana. También encontramos estos padrísimos cuadros para las habitaciones de los niños. Son tipo lienzo. Y encuentras así como estos de elefantito. Más para tipo de bebé. Y hay para niños más grandes. Como este. Es como un cocodrilo. También encontramos de león. De conejo. Este fue mi favorito. Este cuadro son tres piezas. Y el precio ya está. Es de $272 pesos. También están estos que tienen como escarabajos. Son cuadros decorativos. Así como en 3D. Y amé estos hongos. También encontramos conejos. Pero la verdad sí se me hace que están muy caros. Me hubiera gustado que fueran más económicos. Y me hubiera traído algunos. Por el momento nada más los vi. Están en ese color azul. Que son los más altos. Después sigue este morado. Y hay un tono como rosita. Que es más pequeño. Están preciosos. Son como de cerámica. También vamos a encontrar estos conejos. Son conejos pues grandes. Solo habían este color. Es un tono morado. Y están estos otros conejitos. Que están sosteniendo un huevo. Así como todo quebradito. El huevo es vacío. No tiene nada dentro. Y también están estas figuras de insectos. Son decorativas. Hay muchos. Son todos en color negro. Y aquí está su precio. 121 pesos. También tienen una gran variedad de difusores. Aquí les voy a estar mostrando algunos. Este me gustó muchísimo. Dice Home. Y lo vamos a estar encontrando en dos colores. Su precio es de 273 pesos. Y este sería el otro color. Este es más sencillo. También en varios tonos. También encontré estas repisas decorativas. Es algo diferente a lo que siempre encontramos en la tienda. La clásica repisa. Están muy bonitas. Aquí sí tenían su precio. Y son grandes. Realmente sí son grandes. También vamos a encontrar estos peluches de dinosaurios. Son dos modelos diferentes los que yo encontré. Este pobrecito estaba así todo doblado de su cuello. Porque no cabía. Están muy bonitos. Y hacía muchísimo que yo no veía un anaquel de tarjetas. De felicitación. A mí me encantaba recibir tarjetas. Y bueno. Ya se viene el 14 de febrero. Si ustedes están buscando algo así. En la mega las pueden encontrar. Porque por lo menos yo que voy más a Walmart y a Horrera. Ahí no las venden. Yo solo recordaba de la tienda Sunburns. Pero aquí en la mega todavía manejan estas tarjetas. Y hay para todos los eventos. Ahora vámonos hacia los accesorios para baño. Estas jaboneras y portacepillos me encantaron. Se me hicieron muy bonitos. Están más económicos que en Walmart. Incluso creo que este modelo de glitter dorado está en Walmart. Pero mucho más caro. Así que eso sí conviene en la mega. El blanco a mí me encantó. La forma del portacepillos. Este rosita es un rosa tipo danonino. Y está precioso. Como les comento. Fui un poquito rápido. Porque el horario es muy... Cierran muy temprano. Así que yo fui ya por la tarde. Y fui con un poquito de prisa. Porque empiezan a decirle a la gente. Como a las seis y media que ya van a cerrar. Entonces pues traté de tomarles de todo un poco. Y ahorita les voy a estar mostrando. Estas mesitas para niños. Que son mesas plegables. Son de muy buena calidad. Y les voy a estar mostrando. Mesitas para cocina. Carritos de cocina. Incluso sillas para escritorio. Porque ahorita que tenemos las clases en línea. Bueno, los niños se llegan a cansar de estar en la misma silla. Y pues aquí les dejo un poquito de esto. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por estar aquí conmigo una vez más. Les mando un saludote. En estos días les voy a subir otro videíto. Así que no se me vayan. Cuídense mucho. ¡Bye!